La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo está en línea directa el doctor Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito, doctor Guarderas. Bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. Buenas tardes, Freddy. A través suyo, a su selecta audiencia, un saludo a todos quiteños y quiteñas. Gracias por el tiempo que va a destinar a esta entrevista, doctor Guarderas. Quisiéramos saber su criterio respecto de estas últimas denuncias que no son las únicas, sino se suman en contra del alcalde Jorge Yunda. Me refiero exclusivamente al hallazgo por parte de Fiscalía General del teléfono del hijo del alcalde en el que se establece una serie de conversaciones y chats, por decirlo menos, comprometedores con la gestión municipal. Sí. En efecto, creo que a todos los que habitamos dentro del Distrito Metropolitano de Quito nos ha impactado esos aliasgos de la Fiscalía General que involucrarían a funcionarios relacionados con la administración municipal y a familiares del alcalde en una serie de actos totalmente reñidos contra la ética y que indudablemente empañan la institución del municipio y afectan la dignidad de los habitantes de Quito. Por eso es que, como fiscalizadores, tenemos la obligación de hacer un pronunciamiento, de hacer un pronunciamiento claro, en el sentido de que deben actuar de manera inmediata, pero además ágil las autoridades de control y la Fiscalía General del Estado porque estos aliasgos hacen presumir que estarían cometiéndose más de siete delitos, graves delitos, y por tanto la justicia, la contraloría que tienen la competencia para que ellos deberían iniciar las acciones de control de manera inmediata y la Fiscalía las investigaciones hasta comprobar, primero, los delitos, usted tiene ahí tráfico de influencias, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, y podría inclusive llegar a delincuencia organizada. Y claro, tienen que responder todos aquellos que hayan participado de cualquier modo en esos ilícitos. Es hora de que depuremos definitivamente una institución que se ha visto manchada desde antes, ya es hora de que quiteños y quiteños tengamos una entidad municipal libre, libre, absolutamente libre de corrupción. Ahora, doctor Guarderas, esta iniciativa suya y de dos concejales más de que entre la Contraloría, entre la Fiscalía, es plausible. Seguramente estaban por hacerlo por decisión propia, Fiscalía al menos ya lo ha hecho. Eso es el andarivel judicial. ¿Qué pasa en el aspecto político? Ustedes, los concejales, son los llamados a legislar y a fiscalizar al ejecutivo de la ciudad, que es el alcalde. ¿No ha sido posible una fiscalización desde los concejales por temas eminentemente numéricos de democracia? Porque a parecer el alcalde de Quito tiene mayoría dentro del consejo. Mire, jurídicamente, la figura que opera para cualquier terminación, por un lado tiene la remoción que entiendo hoy los medios de comunicación dan a conocer que se ha presentado por parte de un colectivo ya un pedido de remoción que deberá ser tramitado por la comisión de mesa y posteriormente por el consejo municipal. Hay una vía. Y por otra, la revocatoria que existe como un derecho ciudadano para un derecho inclusive político que lo podemos ejercer todos porque es una institución democrática. Yo creo, Freddy, que toda esta serie de situaciones que se les ha descrito, que ha conmocionado, deberían invitarle al alcalde a evaluar si es necesario el que él deba ausentarse temporal o definitivamente. Es una decisión que lo debería tomar en función de lo que significa para los quiteños todos estos acontecimientos que vuelvo a repetir contrarios a la moral y a la ética pública y por otro a la institución municipal que él representa. Claro, esto pasa por el fuero propio del alcalde, tanto una licencia sin sueldos como una eventual renuncia. Al parecer eso no va a ocurrir, doctor Guarderas, si leemos con atención el comunicado que ha enviado el señor alcalde de Quito, Jorge Yunda, en referencia a estos hechos. Lo que queda son las acciones legales, tanto la remoción como la revocatoria, si se tratase de remover al alcalde de Quito. Usted, como vicealcalde, sería el ungido en este caso, ¿cuál es su relación con el alcalde de Quito? Que está involucrado, que está con sospechas de actos de corrupción que lo confirmarán las autoridades judiciales, pero que ahora vemos a usted pidiendo investigación, pidiendo transparencia, que se sanee la imagen del municipio. ¿Cómo está su relación con el alcalde actualmente? Gracias. Quisiera referirme a esta última parte, Freddy, porque sí considero una precisión. La transparencia y la lucha frontal contra la corrupción no es de este momento. Yo como fiscalizador, como representante del pueblo, lo he hecho durante dos años. Todos los actos que el municipio, en los cuales yo he considerado que existe algún vicio de irregularidad, no solamente que los he denunciado, con respecto, y quisiera poner énfasis en esto, con respecto a las pruebas PCR, yo tengo presentado ante la Contraloría General del Estado informes jurídicas de las irregularidades que he encontrado. He demandado a la Procuraduría General del Estado en control de legalidad de un contrato de alianza estratégica con GEINCO. He presentado aquí con esto un sinnúmero de observaciones a diferentes contratos y he puesto en conocimiento también de esta organización civil anticorrupción todos los contratos en los cuales yo he visto que puede existir algún vicio de irregularidad. Es decir, mi lucha contra la corrupción, aun cuando se trate del alcalde o de cualquier personero, será siempre firme en todo momento. De acuerdo, la aclaración. Yo solamente quisiera referirme, obviamente, en el caso de la remoción, Freddy, yo soy parte de la comisión de mesa, y por eso yo quisiera mantenerme como lo he hecho siempre en una manera imparcial para que mañana no se me diga que yo tengo alguna situación de afecto o desafecto con nadie. Yo actuaré como siempre lo he hecho en base a principios y valores y resolveré dentro de un marco normativo. Yo tengo que defender los sagrados intereses de quienes me eligieron y de quienes no eligieron, porque el ser la segunda autoridad dentro del municipio me implica una responsabilidad mayor que tengo que demostrarla como siempre lo he hecho en mi vida privada y en mi vida pública. Y podría ser señalado también, doctor Guarderas, si me permite, como parte interesada, porque todos sabemos que si el señor alcalde vía renuncia, vía remoción o vía revocatoria sale en estos días, a quién le correspondería asumir la conducción de la ciudad es a usted. Sí, pero no porque Santiago Guarderas quiere, sino porque la ley y la constitución así lo determinan. Si no fuera Santiago Guarderas, si fuera cualquier otro, como siempre, yo respetaría la institucionalidad. Eso es democracia. Lo dice la ley y por tanto, en caso de ausencia temporal o definitiva, quien le subroga es el vicealcalde. Ahora, señor vicealcalde, ¿qué pasa con la acción política de fiscalización en el marco del Consejo Municipal? También pueden tomar decisiones los concejales. Por ahí había un colega suyo, el concejal Morales, que planteaba una autoconvocatoria, por ejemplo. El problema es que no hay los votos suficientes que se sumen alrededor de la búsqueda de la transparencia, alrededor de combinarle al alcalde, de que se retire mientras se ventilan estas denuncias, etcétera. Esos procesos debemos enmarcarlos en la ley. Si usted revisa el COTAD, no hay autoconvocatorias. Lo que sí podemos reunirnos en comisión general, evaluar como corresponde, porque este es un tema al cual no puede uno darle las espaldas. Uno tiene que actuar de frente, tiene que evaluar en forma concreta, pero tiene que hacer dentro del marco constitucional y dentro del marco legal. Las soluciones tienen que ir en ese camino, porque de lo contrario estaríamos justamente haciendo lo que queremos tapar del pasado. Estamos dialogando con el doctor Santiago Guarderas, él es vicealcalde de Quito. Analizamos la difícil situación que enfrenta ahora mismo el alcalde Jorge Yunda en función de los chats encontrados en el teléfono celular de su hijo. Doctor Guarderas, hablemos de escenario, si usted me permite, la revocatoria del mandato, ese vía recolección de firmas, cumplir un número determinado para ello y mediante consulta se decidirá si se le revoca o no el mandato a cualquier personero, en este caso el alcalde, y ese es un proceso que va a demorar no menos de seis meses. Entonces, esa sería la vía más larga si se tratase de pedir la salida del alcalde, pero la remoción, ¿qué tiempos establece, señor vicealcalde? Efectivamente, la remoción es un mecanismo mucho más corto, porque viene un proceso en el cual interviene la comisión de mesa, hace una calificación, viene un periodo de prueba, en el que se da la posibilidad de que las partes puedan ejercer su derecho a la defensa y luego el consejo metropolitano tiene que tomar una decisión y aquí la decisión es con las dos terceras partes de los integrantes. Eso es catorce votos. También tiene sus elementos que hay que considerarlos y respetarlos. En este sentido, yo creo, yo creo, vuelvo a repetir, que aquí fundamentalmente lo que opera es la evaluación que el alcalde tiene que hacer de toda esta serie de acontecimientos que definitivamente empañan la actividad, la gestión, administración municipal y que afectan indudablemente la honra de quiteños y quiteñas. Por tanto, esa evaluación es la que tiene que determinar cuál debe ser el grado en que él tiene que ausentarse. Usted está planteando más bien que el alcalde de Quito de mutuo propio de un paso al costado, así lo entendemos, pero el tema de la remoción, que es un mecanismo legal, ¿cuánto tiempo tomaría tomando en cuenta los tiempos que lleva este proceso de sustanciación? Aproximadamente, no tengo por días, pero puede ser un mes, un mes y medio máximo. ¿Usted cree que este sentimiento que usted está exteriorizando este momento de manera pública, ya lo ha hecho en otras ocasiones, también coincide con otros concejales del Consejo Metropolitano de Quito? Bueno, he visto que cada uno de los concejales, desde sus ópticas muy respetables, han dado a conocer sus puntos de vista. Yo creo que todos tienen que ser considerados, todos tienen que ser analizados, y obviamente resueltos en el ámbito judicial, en el ámbito administrativo, en el ámbito político, pero con sujeción a las normas jurídicas. Usted conoce, Freddy, que tengo una formación jurídica, y ese es mi norte, y en el cual yo sabré desenvolver para justamente que las decisiones que se tomen estén debidamente motivadas y se sujeten a aquello que está previsto en la ley. Ahora, doctor Guarderas, hay análisis jurídicos que sostienen que si cualquiera de estas vías de salida del alcalde de Quito se producen hasta el catorce de mayo, le correspondería a usted. Caso contrario, probablemente su periodo termina como vicealcalde y proceden a elegir a un nuevo o nueva vicealcaldesa, y si eso se produce después, le correspondería a aquel funcionario subrogar al alcalde de Quito si esto sobreviene después del catorce de mayo. Aquello no es verdad, no hay ninguna norma que determine que el periodo del vicealcalde es de dos años. No existe esa disposición, sino es el mismo en el cual dura el alcalde, y existen ya pronunciamientos de distintos órganos que han determinado aquello. Por consiguiente, esas son obviamente interpretaciones que buscan aquellos que naturalmente en estas circunstancias a río revuelto tratan de encontrar caminos para saltarse la normativa que es muy clara sobre este tema. Hay otras opiniones jurídicas que sostienen que si es que sale por cualquiera de las vías el señor alcalde Jorge Yunda, podría revivirse la polémica de la paridad de género que en su momento la vivió por la designación suya como vicealcalde. Recordemos que en el mes, en el año anterior, creo que en el mes de junio, si no me equivoco, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda justamente por esta circunstancia. El juez de primera instancia rechazó esa acción ordinaria de protección, la Defensoría del Pueblo apeló del fallo a la Corte Provincial, la Corte Provincial ratificó el fallo en el sentido de que la designación del vicealcalde en el caso de Quito fue legal y constitucionalmente hecha, y luego la Defensoría del Pueblo planteó ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección, acción extraordinaria que hace una semana fue inadmitida. Por consiguiente, todo este tema ha sido eliminado, no es posible. Y las reformas que se hicieron a la ley de elecciones y que se aplicaron ya en este proceso, obviamente tienen aplicación a futuro. Una última consulta, señor vicealcalde, porque el tiempo me impide continuar esta entrevista. Hay también análisis que sostienen que eventualmente se habría una decisión de remoción, podrían remover al primer personero, el alcalde, que esté en cuestión, y también a sus compañeros de administración, en este caso usted como vicealcalde. El proceso de remoción del vicealcalde también está contemplado en la ley y por consiguiente se debe sujetar al procedimiento que hemos conversado. Es decir, en ese proceso, vuelvo a repetir, son instituciones legales que se tienen que cumplir con el procedimiento, aquí no hay una discrecionalidad de nadie, están debidamente reguladas y si existiera esa causal o causal que quisieran imputarme, tendría que estar sujeto a un procedimiento similar. Es decir, en este caso no podemos decir al alcalde sí y al vicealcalde no. Cada uno, eso sí, de acuerdo a sus propias responsabilidades. No hay como indelgar uno a otro, salvo que hubiese existido un acto conjunto que en el caso particular mío no existe absolutamente ningún acto conjunto. Pues bien, queremos agradecer al señor vicealcalde de Quito, el doctor Santiago Guarderas, abogamos porque este proceso sea transparente, se tomen las mejores decisiones, decisiones, si son personales, si son motivadas, cualquiera que sea, con los respaldos y los argumentos legales del caso. Doctor Guarderas, muchas gracias por habernos atendido. A usted, Freddy, muy buenas tardes, buenas noches, como siempre a las órdenes.